Fue indignante ver a niños arriesgando su salud, durmiendo entre miles de microbios. Qué bonito se adorna. Ella viene de una familia de personas que se encargan de distribuir pintura. Ah, mira, esa es toda la boca llena de razón. Yo, al igual que tú, hago lo que sea para proteger la salud de mis hijos. Los cochinitos ya están en la cama. Muchos besitos les dio su mamá. Cuando fui secretaria de Desarrollo Social, puse tres millones de pisos firmes. Remítame tantito. Ahora la gente tiene piso firme. Hoy nuestros niños ya no duermen en la tierra. Quiero construir un México diferente. Con tu ayuda, si es posible. Gracias.